Ledin Productions Ven a la fuente a tomar Agua de vida eterna Ven a la fuente a tomar Agua de vida eterna Yo, voy camino al pozo Aunque a mí me digan religioso A mí se me prendió este gozo Que me da el todo poderoso Aunque parezca sospechoso Hace rato no veo borroso La se me la quito aquel famoso El enemigo se encuentra furioso Échate pa'ca Vamos del agua a tomar No tendrás tu sec jamás Agua de vida eterna Échate pa'ca Vamos del agua a tomar No tendrás tu sec jamás Agua de vida eterna Ven a la fuente a tomar Agua de vida eterna Agua de vida eterna Agua de vida eterna Ven a la fuente a tomar Vete a tomar Agua de vida eterna Dime la madre Como fue parce Llegaron los cagos a tu vida reparten De la fuente inagotable No se acaba por eso comparten No hay embalse Esto fluye, fluye y no se seca Un trago de esta agua de vida Y de seguro no tendrás aqueca Dicen lo que fa De Barranquilla hasta Aguadilla Bañense con esta agua Y verán como ves que brillan Más que una bombilla Incluso mucho más que el sol Esta agua de vida Solo me la da Jesús el Señor Si hoy tomas esta fuente Sé que jamás tendrás No hablo del agua de un pozo Es Jesús de Nazaret Ven a la fuente a tomar Agua de vida eterna Agua de vida eterna Ven a la fuente a tomar Agua de vida eterna Agua de vida eterna Que fa Que fue en la casa Manny Montes El tigre z timbre Cantillo Agua esto es Colosio y Puerto Rico Let's just que nos vaya A attendees Agua de vida eterna E la fuente a tomar Una fente a tomar ¡No! ¡No! Manny Montes Sentiro martillo Sentiro ricos